¿Quieres sacarle más partido al desarrollo personal en tu organización? Con los Assessments de Good Habits es posible. Porque en el aprendizaje no hay mayor saber que el autoconocimiento. Nuestros test psicométricos ponen frente al espejo a tus empleados, equipos y a tu organización al completo, respondiendo a preguntas como ¿Quién eres? ¿Qué te hace especial? O ¿Cómo te sientes? Nuestros Assessments, 100% originales y científicamente testados, te aportan la información que necesitas sobre la identidad, las competencias y el bienestar de tus empleados a través de informes fáciles de digerir. Nada de largos cuestionarios. Nuestros test son rápidos, divertidos e instructivos. Es decir, 100% Good Habits. Pero ¿por qué parar ahí? Como entusiastas del crecimiento, añadimos nuevos test de innovaciones constantemente. Combínalos con nuestros cursos online y consigue que a tus empleados les pique el gusanillo del autodesarrollo. ¿A qué esperas?